atiendan aquí ellos vinieron con toda su información con todos sus datos de esta manera tan profesional y de verdad que lo admiro a ustedes por eso porque no todo el mundo lo hace son muy informales y eso deja saber de que ustedes realmente son profesionales están interesados en crecer en el mundo artístico o sea son un ejemplo para esta generación y ya estamos cansados de esa letra sucia pero hay que ver isbeli porque lo que yo cantaron no estaba propio qué piensan ustedes cuando comunicadores dicen que muchos talentos de república dominicana hacen noticia diariamente por ejemplo un sujeto vemos que el sujeto pone está en la palestra por su parte sexual entonces qué piensan ustedes hacen controversia todo el mundo tiene su manera en verdad de atraer al punto no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red crow estudios presenta en la red señores seguimos aquí en la red con más música como nos gusta pero yo en vez de hablar mucho yo lo que voy a hacer es que en vez de presentar lo primero ellos me van a cantar un chin de fulana cuando ustedes escuchen a fulana ustedes me van a decir si son duros vamos arriba una mujer que no hace coro con rana en su vida cotidiana me dice que me vuelo por su ventana una mujer que no se coro con rana en su vida cotidiana me dice que me vuelo por su ventana la lana ya que linda no es tan bello cantan bello señores con nosotros aquí en la red dani y ting de donde sale de un derivado de mi nombre starling y está bonito y artístico yo sé que ustedes tiraron una pata voladora haciéndole un tema a una de las duras yo creo que ustedes me hablen un poquito cuál fue su inspiración y qué fue lo que los motivó a tirarle ese tema a la insuperable o tú sabes que nosotros somos jóvenes que desde pequeños venimos escuchando a esa leyenda junto a su esposo entonces qué te quiero dejar dicho con eso que para nosotros ella es una inspiración y y eso fue que fluye de ahí yo me saqué el tema y el nuestro manager maravilla nos dijo que que lo tiremos para ella exacto que hagamos el contenido y que acatemos su atención pero conocieron ustedes a la insuperable donde como como la conocieron donde se vieron la primera vez no aún no todavía y cuál fue la aceptación de ella con ese tema y han tenido ya comunicación se está meneando algo bien pero pueden cantar un poquito para que mi querida grace y la insuperable con ese culo deseable hace que yo me comporte de una forma amable y es probable que no le gusten los hombres miserable que desagradable es cuando tú no deposita cuando ella más lo necesita eso te desacredita dale pálsalo pa que se ponga bonita así como yo le doy a la chica que amo soy su amo y todos los días se lo más morena mira que la luna está llena quiero que me amarre con la cadena y me hagas tuyo porque sólo contigo es que fluyo con otra no te sustituyó y adentro de ti es que concluyó tú sabes quiénes son esas letras tú sabes que ustedes están destruyendo el mito que hay cuando dicen que los tiktokers no son no son talentosos mucha gente que empiezan a ustedes cuando ustedes ven un comunicador diciendo que los tiktokers solamente hacen contenido o sea que no va a ser un contenido que se va a quedar con el tiempo no porque realmente nosotros no tenemos la intención o sea no no subimos con esa intención de tiktok lo entiendes nuestro norte es ser artista o sea ese ya nuestro norte nosotros no estamos de qué gusto sabe mira yo te quiero enseñar algo para que tú veas que tan preparado están ellos atiendan aquí ellos vinieron con toda su información con todos sus datos de esta manera tan profesional y de verdad que lo admiro a ustedes por eso porque no todo el mundo lo hace son muy informales y eso deja saber de que ustedes realmente son profesionales están interesados en crecer en el mundo artístico no y mira y quiero aprovechar esta plataforma para decirle ya que están iniciando y tiraron en lo alto y la pegaron con lo de la insuperable que aprovechen que tienen ahora esta oportunidad y sigan haciendo letras limpias cantan hermosisimo y son unos chicos jovencitos apenas tienen 20 años y 18 son un ejemplo para esta generación y ya estamos cansados de esa letra sucia pero hay que ver Isbelli porque lo que ellos cantaron no estaba limpio estaba bastante explícito se me pareció mucho pero tú sabes que estaba picante pero él dijo más morena o sea que tú lo piensas se me pareció mucho a como canta Juan Luis Guerra se me pareció mucho con doble sentido porque son unas letras que no están ofendiendo a la mujer pero si son una letra picante el que entendió entendió más morena hablando de otra cosa hábleme de los soberanos que piensan ustedes de las nominaciones ustedes pretenden en algún momento verse como uno futuro nominado exacto claro uno se va a ver en la alfombra roja con Dios por delante tú sabes que me llama la atención de ustedes el género musical que han elegido que es dancehall no sé si hacen afrobeat que es muy diferente porque normalmente ahora lo que quieren hacer es dembow o música que todo el mundo hace y me encantó y me gustaría saber de dónde nace la idea de componer en ese género como te explico nosotros crecimos también viendo a los negros a los de áfrica de solado tú sabes que la o sea lo que ellos cantan es afrobeat y dancehall entonces nos gustó el flow y nosotros nos gusta ese color un flow durísimo y los remas con el artista nuevo talento ahora que estamos viendo dentro del dembow aparte de de conseguir la la colaboración con la insuperable ¿tienen alguien más en visto que pueda lograr un trabajo? bueno nosotros como te explico a nosotros todos los artistas que tú te imaginas mundial ¿con cuáles? ¿todito no tira? ¿con cuáles? ¿internacionales? no que le tira ozuna 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 y de aquí leyenda don miguel ozuna ¿todito? ¿y en qué ha quedado eso? eso se va a dar pero todo son consejos realmente porque ellos lo que no incluyen son oportunidades buenas exacto y que también no es el talento porque si también internacionalmente ya le están tirando totalmente porque ven futuro y visión cuando yo los escuché cantando yo pensé en arcángel en que son talentos que lo más seguro a Arcángel le gustaría porque el repertorio que él está contratando como talento se parece a la línea de ustedes y tienen un sonido de una música internacional tienen una voz muy linda prometen son apenas unos niños y yo creo que sí que prometen mucho aunque las letras no dejan de ser como dicen que el tío fue una morena que tienen que entender que a la chica le gusta el morbo hay diferentes tipos de público en verdad porque nosotros tenemos música o sea tú me quieres decir que si ustedes lanzan una música limpia la gente no lo va a apoyar como la apoyaría ahora nosotros tenemos cantidad de música tenemos música limpia 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 pero también le damos con morbo una romántica limpia ahora que viene San Valentín porque ahora que viene el 14 de febrero sabía poco de amor pero desde que te vino paro de aprender tienes el poder de suspender a otra reunión por mí y no puedo dormir pensando dejando que todo fluya cupido me flecho con la puya de su flecha él siempre de mí se aprovecha porque sabe que te dejo satisfecha chacha chacha muchacha y que bien se siente cuando te beso en la frente cuando te tengo presente totalmente diferente que bien se siente le aconsejo algo un aplauso para los chicos miren yo creo que ustedes tienen artistas como UASO brazo van tienen artistas internacionales que no dejan de estar súper pegados y que han trabajado con letras limpias y se han quedado con el tiempo eso que ustedes están cantando ahora que interpretaron marca marca una diferencia o sea por qué por qué no seguir con esa línea porque a mí me encantó a mí también a mí me encantó y tú sabes lo que me da miedo ustedes tienen mucho talento y están iniciando juntos no quisiera que caigan en la ola de muchos de muchos artistas que inician así en dúo y después se separan cuando logran la fama bueno eso no te puedo decir la única manera que uno se pudiera desapararte algún día es si él se convierte a Jesucristo ya que nosotros venimos eso le iba a pedir ¿entiendes? la iglesia o se mueren espera un momento ustedes vienen de la iglesia claro ¿y de dónde tú crees que salen esos tonos de dónde vienen? de la iglesia evangélica de la iglesia evangélica de ahí tú sabes esos adoradores que tienen y han tenido cierto ataque por el tema de la canción de la insuperable por la razón de lo poco explícito no le han dicho nada no le han no nada es porque es reciente es reciente con uno ¿entiendes? ¿y siguen yendo a la iglesia? ¿siguen normal perteneciendo a su iglesia? estamos frío enfocado en el proyecto estamos frío frío con el señor no podemos venderte una careta de que que o sea ustedes dejaron la iglesia por entonces no lo diga así porque nos va a poner nosotros nos va a tirar para el medio va a tirar uno para el medio y después viene Dios y tú sabes no hable de eso dejaron la iglesia para perseguir sus sueños realmente nada pasa si Dios no lo permite ¿tú entiendes? entonces nada se dio esperemos que Dios haga lo que tenga que hacer nosotros dijiste Dios pues me voy a retirar un ratito perdóname yo considero que para un ejemplo para tú estar bien con Dios no es necesariamente tú congregarte en una iglesia porque tú lo puedes llevar aquí adentro ¿entiendes? y nosotros llevamos a Dios siempre pero yo siento que ustedes permean esa creencia de ir a la iglesia ¿cómo se van a doblar tan fácil? yo creo no sé claro porque la crianza de nosotros vienen de ahí del centro de ahí ¿quién es el productor de ustedes? ¿están trabajando con alguien específicamente? no tenemos un productor fijo fijo baby r baby r baby r baby r ok y ustedes que son tan jóvenes sus padres en el ámbito familiar ¿todo bien? ¿o han pasado por situaciones difíciles? todo bien ¿o tienen un centro familiar tranquilo? en verdad lo primero tú sabes que era dificultoso porque al ser cristiano y cosas esa línea ya tú sabes ellos no la apoyan pero no han soltado un poco porque ya están viendo el progreso no pero en la edad real dile que yo siempre he sido como el más el más carpetoso y fui yo que lo dañé pero ya somos como familia somos como familia prácticamente oye lo que dicen que él lo dañó a él eso pasa eso pasa una pregunta ¿qué piensan ustedes cuando muchos comunicadores ponen en la palestra que los artistas están haciendo noticias con su vida personal con su vida sexual más no con su vida profesional como artista? repito de nuevo ¿qué piensan ustedes cuando comunicadores dicen que muchos talentos de República Dominicana hacen noticias diariamente por ejemplo un sujeto vemos que el sujeto pone está en la palestra por su parte sexual entonces ¿qué piensan ustedes? hacen controversias todo el mundo tiene su manera en verdad de atraer al público yo opino y nuestra manera yo opino que es la letra traer música buena y limpio contenido y les está funcionando no es necesario entrarse en esa controversia en esa película y mira como ellos yo digo que no es necesariamente pero allá de él no pero si ya a esos muchachos le ha tirado Ozuna que muchísimos artistas internacionales pero para que tú veas sin la controversia sin hacer controversia no creo que que deban entrarse en eso exactamente es así entonces ¿con qué venimos ahora? nosotros venimos tú sabes que Fulana está en todos los lados ya tiene video Fulana 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 en todos los lados no video oficial va para cuatro millones rumbo cuatro millones orgánico número uno en TikTok también viene el Remy ahora que lo hicimos con Angel Diol y Ashley dos que son duros ellos Dios los bendiga no les da miedo que a veces hay canciones que no necesitan remix y cuando lo hacen como que la dañan no no le da miedo no está muy duro no importa tú entiendes yo estoy un ejemplo te voy a poner un ejemplo si tú eres artista y tú te pegas tú eres duro porque tú te pegaste hay miles de artistas de nuevo talento que sueñan con pegarse y no se pegan porque no se pegan porque no tuvieron las gracias Fulana está es una canción que está dispuesta a actualizarse con otra colaboración internacional por ejemplo que ven una Nati Natacha en este momento y digan me gusta Fulana porque suena muy bien entonces Fulana es una canción que está disponible para que pueda actualizarse porque hay temas que se han hecho virales hasta cinco veces porque tienen tres y dos sí sí eso es verdad y presentaciones en vivo tienen están presentándose en algún lugar sí claro dónde próximamente el 14 de febrero estaremos viéndolo en Villa Liberación en Villa Dicotec en Villa Dicotec y después en Cotuí en Cotuí en Cotuí sí oye Chris vamos para allá para que vean que es lo que como y tienen novias ustedes están muy joven solito para desconcentrarse se llama la música no, tan soltero no te voy a influenciar el que se ve que tú eres un niño bueno claro sí ay Jesús ahorita él es el más bueno ya me tengo cuenta que no me arrepiento de lo que dije mire chicos y como lo encontramos en las redes sociales cuáles son sus páginas oficiales Danny Tengy en toda la plataforma el dúo de oro yo te lo sabe y para más fácil busquen fulano mira y no le dio miedo ustedes están conociendo a Toxicrow y ay Dios mío como le tiraron ahí al insuperable no porque en el contenido mi compañero aquí le dio con todo el respeto al maestro Toxicrow exacto y hubieron gente que hace un momento nos tiraron por el chat uy 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 es Toxicrow Toxicrow es un tíger él sabe que nosotros vamos detrás de un sueño exacto tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre de superación él también pasó por lo mismo con nosotros y lo logró y nosotros seremos igual que él él vio eso ya él lo vio exacto y una pregunta es verdad que para ser famoso hay que entregar dicen muchos comunicadores ellos son dos niños creen que ha usado pero espérate aden sal de este cuerpo espérame yo tengo que preguntarle eso porque eso es lo que está mira ustedes entrevistaron un chico no se dice mucho déjame yo abundarte la pregunta que el hombre a veces se mete en negocios ilícitos normalmente eso pasa mucho para llegar y la mujer utiliza otros atributos para pegarse entonces la pregunta de ella es esa si hay que hacer pero nosotros estamos logrando así ready si llega un artista pegada si es una mujer le uno entra pero no la insuperable carajo no eso fue una suposición no ahí si no no pero me entendieron a pesar de que son unos niños tienen un bagaje y están en este medio y conocen más que cualquiera esto o sea él sabe bien lo que yo le preguntaba yo entendí chicos esperamos que cuando ustedes la peguen como Dios lo va a hacer que yo sé que sí que van a llegar muy lejos se acuerden de la red claro se acuerden tranquilo y traten de siempre llevar esa convivencia buena sana no te dejes influenciar de él ya no me voy a dejar influenciar no te dejes influenciar una pregunta ¿ustedes improvisan? nosotros tú me haces un balcito en la red con la red así lo que tú quieres la red de la red lo que te fluya dile una palabra dile una palabra que hay una mamá morena así cosas así no en verdad ustedes todas son bonitas una grande la otra una chiquita pero llévate de mí y entiende lo que yo te digo si yo fuera tu marido yo te subo al ombligo tú estás clara no se confundan no que se confunden después ella abrió la boca de una vez le cortaste la musa a Grace yo no yo estaba calladita no cántenme un poquito de otro tema de ustedes y con eso nos vamos para que el público siga disfrutando del talento que tienen si supieras cuánto te pienso me desnunciaría de acoso mental te lo digo cuando te beso si me necesitas te llego puntual porque el tiempo no es responsable te debo respetar y mucha atención te voy a prestar a tu aroma estoy acostumbrado a otro no me puedo adaptar y te pienso te pienso todas las mañanas tiré de mi cama y en el lienzo te tengo pintada en la pared tan chala porque al verte es como el amanecer y dale yo temprano juro mami que te voy a convencer así es chicos y recuerden que si no están en la red no están en nada y dale Gracias.